Amigos de La Razón Chihuahua, estamos platicando con el diputado Doctor Ortiz, Héctor esta tarde acompañando a Mario Vázquez en su toma de protesta y bueno pues despidiendo a Cruz Pérez Cuellar en el término de su ejercicio al frente del partido. Así es, bueno pues estamos muy contentos porque concluye un ciclo que ha traído muchas cosas buenas al partido, a Cruz decirle que definitivamente agradecemos su empeño y su trabajo y permanencia dentro del partido y a Mario pues dándole la bienvenida sabiendo que va a ser un gran líder para los próximos tres años en el Partido Acción Nacional. Soy secretario de la Primera de Gobernación que es una de las comisiones más importantes y de trabajo dentro del Congreso. Pero como todo buen cuauhtemense, ¿cómo observas el desarrollo que ha tenido, bueno pues todos los seis meses que inició los nuevos gobiernos a Cuauhtemoc, cómo lo ves? Bueno mira yo creo que Cuauhtemoc que siempre será un municipio de gran empuje, yo creo que tienen que dejarse algunas cuestiones políticas de lado, ustedes saben perfectamente que mi buen Israel Beltrán Montes por ahí ha generado algún tipo de conflictos que ojalá y se resuelvan rápido en el bien de los cuauhtemenses porque lo que necesitamos ya es mucha acción, es mucho trabajo y yo creo que eso se le va a venir a reflejar a Cuauhtemoc en los próximos años. Precisamente ya que lo comentas se queja a Israel Beltrán de que no tiene recursos, ¿es válido eso? No, digo, no sería quejarse, yo creo que hay que buscar juntos cómo llegar recursos a Cuauhtemoc y en eso yo lo invitaría a que nos busquemos, no he podido ni platicar con él, entonces cuando quiera lo platicamos para gestionar recursos para Cuauhtemoc. Dios te bendiga, empujamos por tu palabra, Héctor. No, por el contrario, gracias por este espacio, un saludo a mi tierra, Cuauhtemoc. Para La Razón Chihuahua, Armando Chávez con imágenes de Armando Cuellar.